A 44 años de fundación, el Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua está más fortalecido y al servicio del pueblo. En estos 44 años de ardua labor al servicio del pueblo nicaragüense, al cual nos debemos y le pertenecemos, reafirmamos que todos sus miembros cuentan con un sentimiento de orgullo institucional, sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo al servicio de la patria. Los avances del Cuerpo Médico Militar se reflejan en las excelentes instalaciones con las que cuenta el Hospital Militar, que ahora tiene certificación diamante. Hospital Militar Escuela, doctor Alejandro Dávila Bolaños, es un hospital de excelencia con tercer nivel de atención de referencia nacional, con alto nivel de resolución, con atención centrada en la persona y la familia, enfocado en la calidad en seguridad y actualmente, fundamentalmente enfocada en la atención con calidez al paciente y su familia. Somos pioneros en los servicios de salud y contamos con un recurso humano altamente capacitado, tecnología moderna e infraestructura confortable y amigable con el medio ambiente. Realización de más de 1.248.000 consultas médicas, más de 55.000 cirugías y más de 1.700.000 exámenes de laboratorio y estudios especializados. De igual forma, con la ampliación de las capacidades médicas de atención especializada, se logró incrementar la cobertura a pacientes con problemas renales, realizando más de 16.000 sesiones de hemodiálisis y más de 16.000 sesiones de quimioterapia. Estas cifras, por supuesto, expresan que el cuerpo médico y el hospital militar destacan por tener recursos humanos altamente calificados que brindan su servicio con dedicación, disciplina y calidez humana. El servicio es para todos, sin distinción alguna. Son expresión clara que estamos para servirle a todos los nicaragüenses sin distingo de ninguna naturaleza. Surgir del pueblo y estar a su servicio se corresponde con nuestro sentir de que somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. Hoy, al conmemorar esta importante fecha, es altamente significativo destacar el intenso trabajo desarrollado en este periodo por el cuerpo médico militar. El Plan Estratégico 2023-2030 tiene como ejes principales la excelencia desde la atención a las familias y la tecnología será de la mejor en Latinoamérica. Hemos mejorado de manera integral las capacidades del hospital militar y lo continuaremos haciendo desde las proyecciones que nos hemos planteado en el Plan Estratégico a desarrollar para el periodo 2023-2030, mismo desde el cual ya estamos avanzando en dos relevantes obras de importancia para la atención de los usuarios. El Centro de Radioterapia y Medicina Nuclear y el edificio de las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas. El Plan Estratégico a desarrollar para el periodo 2023-2030 tiene como ejes sostener el modelo de excelencia en el servicio, enfocándonos en alcanzar los mejores resultados clínicos para los pacientes. Ante situaciones de emergencia, el cuerpo médico militar ya tiene más de seis hospitales listos para atender a los nicaragüenses y seguir brindando una atención de calidad hasta en los momentos más difíciles. Mario Mejía, Lo que se vive.